¡Boo-Boo Kids! Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, quise el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Yo soy Zígalú de Lulu Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera Batidora, olla express ¡Chu, chu! Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express ¡Chu, chu! Taza, tetera Cuchara, cucharón Plato hondo Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza, tetera Cuchara, cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express ¡Chu, chu! Soy una taza Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express ¡Chu, chu! Soy una taza Una tetera Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato hondo Un plato llano Un plato llano Un cuchillito Y un tenedón Un cuchillito Soy un salero Azucarera La batidora La batidora Y un olla express ¡Chu, chu! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su Tejado Marramia Miau 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 Sentadito en su Tejado Ha recibido Una carta Que si quiere ser Casado Marramia Miau 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 Que si quiere ser Casado Con una gatita Parda Sobrina de un Gato Pardo Marramia Miau 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 Sobrina de un Gato Pardo Al recibir la noticia Se ha caído Del tejado Marramia Miau 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 Se ha caído Del tejado Se ha caído Se ha caído Siete costillas Se ha caído Siete costillas Por la calle Por la calle Del pescado Marramia Miau 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 Por la calle Del pescado Al olor De las sardinas El gato Ha resucitado Marramia Miau 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 El gato Ha resucitado Con razón Dice La gente Siete vidas Tiene El gato Marramia Miau Miau Siete vidas Tiene El gato Y aquí Se acaba La copla De don gato Enamorado Marramia Miau 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 De don gato Enamorado Un cocodrilo Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando Marchando así Levantando el polvo A combatir A elefantes Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Cocodrilo Cantaba si la marcha militar Cantaba si marchaban con afán Y al mozar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Vamos Coco Corre Coco Corre Cocodrilo A orillas de Nilo Se han ido A luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a coco combatir Cerca de ahí corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre coco, corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Ovejita negra tiene sana hoy Si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tiene sana hoy Si señor tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ponejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama ¡No! 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 Pero no El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticorito El ratón subió al reloj El ratón subió al reloj Una hormiguita Una hormiguita va marchando Pam, pam, pam Dos hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino Siga en su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino Siga en su camino Pam, pam, pam Y escapar de la lluvia Pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando Y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino Pam, pam, pam Saltar, marchar Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando Y la pequeña dice ¡Estamos llegando! Pero vuelven a marchar De camino a su casa Por la lluvia Pam, pam, pam 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 Un pequeño dedo 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 Ahí, 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 ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz 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 Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla Parbilla Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo abajo Duerme pequeño Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Quejecita divertida en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas el estante preparó Croc, croc, tiririricroc Don Zapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Croc, croc, tiririricroc Croc, 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 tiririricroc Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educare también Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó ¡Suscríbete al canal! Bobina el hilo Bobina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Bobina el hilo Bobina el hilo Tira, tira Chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo Bobina el hilo Tira tira Chan 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 Bobina el hilo Bobina el hilo Tira tira Chan 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 Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez Tres catitos Perdieron sus guantes Y se echaron al llorar Oh mami Mami Nuestros guantes No podemos encontrar ¿Qué? ¿Qué? Mis lindos Tres catitos Tres catitos Limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh mira mami Mira mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir Y ahora pueden salir a jugar Miau 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 Ya nos vamos a jugar Tres catitos ¡determinados! Codeают Tres catitos Tres catitos Tres catitos Tres catitos Tres catitos Y ahora тай championship Pianca Janti al muro trepó, Janti y Janti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti ya recomponer Janti y Janti al muro trepó, Janti y Janti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Janti ya recomponer Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar, estás mintiendo, abre la boquita ¡Ja, ja, ja! 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 Johnny, Johnny, ¡Sí, papá! Estás comiendo azúcar, ¡No, papá! Estás mintiendo, ¡No, papá! ¡Abre la boquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Abre la boquita! ¡Abre la boquita! Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar El pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, adentro y hacia afuera El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú, vámonos Lubilar Vámonos Lubilú, es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera, a tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, 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 cuac A dos granos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos granos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos granos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuac, cuac, cuac Su familia le encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Feliz Iba el granjero Feliz Iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tla la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tla la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella salto Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol ¡Vamos! 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez Vamos a cantar juntos Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Seis Siete Ocho Nueve Diez Cuatro Seis Seis Vamos a contar juntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía Al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Tintilintilín Tintilintilín El gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía Al ver tanta picardía y la cuchara con el plato escapó Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió Y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta aterrizó Y en mi canasta, 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 canasta Y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó, salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió Vino la lluvia y se secó la lluvia y se secó la lluvia Vino la lluvia y se secó la lluvia y se secó la lluvia ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál dedo te mordió? Muy feliz con mi muñeca Vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa bananas compraré también Para mama limones, choclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regresó del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Nos olvidamos de los arándanos! En sus manos todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas, en sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía cerdos, ia ia yo Con su oinca aquí, con su oinca ya, oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía vacas, ia ia yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinca aquí, con su oinca ya, oinca aquí, oinca ya, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía patos, ia ia yo Con su cua aquí, con su cua cua allá, cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oinca aquí, con su oinca ya, oinca aquí, oinca allá Siempre con su oinca, el viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Este puente va a caer, va a caer, va a caer, este puente va a caer mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla, lo haremos con arcilla mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió, pero el agua lo rompió mi bella dama Floremos de juguete, de juguete, de juguete, lo haremos de juguete mi bella dama Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó Una torre se robó mi bella cama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó, tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió, tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón, tam, tam, tam Y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam Picaro y juguetón, tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió, tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón, tam, tam, tam Y se fue bailando, y se fue buscando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 tam Cada día buscando, y también bailando A ver si en la vereda, encuentra al fin la cena Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se rendó, y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!